¡No lo voy a dejar así! ¡Transformación! ¡Estén listos! ¡Déjame ayudarte! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Yupi! ¡Estoy excitado! ¡Sentirse bien! ¡Yo también! ¡Bienvenido! ¿Hola? ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Huyamos de aquí! ¡Ups! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Perfecto! ¡Sentirse bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ataque! ¿Cómo te atreves? ¡Toma eso! ¡Transformación! ¡Vamos! ¡Sin chances! ¡Estúpido! ¡Estén listos! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todo lo obtienes! ¡Vamos! 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 ¡Cómo te atreves! ¡Es mi turno! ¡Te abatiré! ¡No se puede hacer nada! ¡No significa nada! ¡Te aplastaré! ¡Te aplastaré! ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¡No te perdonaré! ¡Estén listos! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Bien hecho! ¡Es mi culpa! ¡Qué risa! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Estoy excitado!